... ...y qué mejor manera a través de esta actividad... ...salguimos a la calle, este año iremos al Teatro de Cervantes... ...el apoyo siempre es impunicial por parte del Ayuntamiento... ...entonces se ha hecho en alguna ocasión el impósito... ...y este año lo hacemos en ese marco idílico... ...como va a ser el Teatro de Cervantes... ...entonces fruto de esa comisión de trabajo que se crea... ...y quien propuso una actuación de una orquesta de cabecera... ...creo que se llama, una banda de cabecera... ...que tiene muchos arraigos en Linares... ...pues se va a llevar a cabo, así que el día 1 de octubre... ...a las 21 horas en el Teatro de Cervantes... ...con todo el mundo está invitado a que nos acompañe... ...y disfrute de una actuación, pues parece ser que... ...debe de ser un éxito y así debe de ser... ...estaremos nosotros, estarán los ciudadanos... ...iremos mezclando actuaciones musicales... ...junto con presentación... ...de quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos... ...y esperemos, insisto, que sea un éxito... ...hacemos también, como todos los años... ...el día de puertas abiertas en comisaría... ...repetimos el día... ...de puertas abiertas en un centro de doce... ...como es el BORI... ...no solo policía... ...sino también aquellos que nos quieren... ...aquellos que son amigos nuestros... ...que en muchas ocasiones no son de la policía... ...nuestros vecinos, compañeros de colegio... ...entonces ese día se comparte... ...y todos juntos, tratamos de disfrutar... ...tanto niños como adultos... ...pues de visionar la película... ...y luego posteriormente compartimos el espacio... ...del BOLI... ...juntos donde toda la mañana... ...y parte de la tarde... ...actividad deportiva... ...habrá el estilo como siempre... ...la carrera, el ciclismo... ...y al final pues... ...antes de esa comida termana que se llevará a cabo... ...pues aquí mismo, como todos los años... ...que ya os invitaremos... ...se hará la entrega de trofeos... ...y luego como desde hace cinco años... ...este año la fiesta oficial o formal del patrón... ...se lleva a cabo en Jaén... ...y eso ya Jaén... ...oficiará y comunicará... ...el acto que se llevará a cabo... ...en la plaza... ...no sé cómo se llama la plaza esa de... ...de la catedral... ...en Jaén... ...en Santa María, ¿no? ...pues ahí se llevará a cabo el acto formal... ...de la misa... ...y la entrega de... ...de... ...de condenaciones, de medallas... ...a aquellos que han sido propuestos... ...para ingresos... ...en la orden de mérito policial... ...y así que yo espero pues... ...el apoyo de la prensa... ...que todo el mundo entienda... ...lo que estamos haciendo... ...que es apertura de comisaría... ...hacia la ciudadanía... ...para que, entre comillas... ...la gente o la César... ...lo sigan queriendo... ...como así que ha creído lo demostrado... ...y que sigamos aproximando... ...la institución al pueblo. ...la César... ...la César... ...la César... ...la César... ...la César...